Con la presencia de autoridades provinciales, cantonales, civiles y eclesiásticas se llevó a cabo esta mañana la inauguración del Centro de Acogida y Tratamiento Residencial para Adolescentes con Problemas de Consumo de Alcohol y Drogas en el Cantón Catamayo. Gracias al convenio entre el MIES y GAD Municipal, este proyecto tiene una cobertura para 20 adolescentes que tengan problemas con alcohol u otra sustancia psicotrópica. Lleva por nombre Moisés Alberto Hidalgo y está ubicado en el kilómetro 3 vía La Costa. Es fundamental decir gracias a esta institución que ha brindado este apoyo incondicional y que ahora en esta mañana vamos a entregar a la sociedad catamayense y también de la provincia de Loja este centro con una infraestructura adecuada y sobre todo con un equipo multidisciplinario técnico que va a brindar el acogimiento, el cuidado, la atención a estos jóvenes. Hay que aprender a trabajar en comunidad, hay que aprender a articular ese trabajo, todas las instituciones despojando todo interés partidario, todo interés político y enfocarnos a un solo objetivo, cambiar las condiciones de vida de nuestra gente. Y eso se lo puede hacer con la madurez que tiene que caracterizar a las diferentes instituciones, a los diferentes administradores de las instituciones tanto públicas como privadas. Y este trabajo va a continuar y yo quiero también agradecer el apoyo que está brindando la comunidad catamayense porque a través de convenios hemos logrado mejorar las condiciones de vida de este hermoso cantón. Invitarlos a ustedes jóvenes, cada uno celebra su propio destino. Si quieren un destino lleno de éxitos, de progreso, estudien, prepárense para que sean el presente y el futuro de la patria. Por su parte la magíster Patricia Caro, coordinadora zonal del MIES, manifestó que no somos ajenos a la situación económica que atraviesa el país en estos momentos, pero que es gracias a este gobierno de la Revolución Ciudadana que no se han recortado los presupuestos para los proyectos sociales. Este centro, que es un centro residencial en la cual jóvenes que se vean afectados, vulnerados por este tipo de problemáticas pueden ser justamente acogidos para brindar una atención que permita su rehabilitación, su habilitación y también su inclusión en la vida social, familiar, comunitaria y también en el ámbito educativo en donde ellos deben de estar y ellas en este momento prioritariamente cruzando sus estudios. Este centro, que lo vemos muy bonito y que ha sido gracias a ese esfuerzo y a esa entrega de los equipos tanto del gobierno autónomo descentralizado de Catamayo como del MIES porque más allá de una oportunidad de trabajo, es amor, cariño y pasión que se le debe de poner a los temas sociales. Entonces vemos realmente que se inicia una acción fundamental, pero con todo adecuado, sobre todo con un espacio, como su nombre lo dice, de acogida. Los aportes brindados por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social están alrededor de 97.988, con 72 dólares que se invierten para la atención de este centro durante los meses que nos quedan de este año, a partir de marzo al mes de diciembre y que sobre todo está orientado al pago del equipo técnico, en la cual contaremos con una trabajadora social, un psicólogo clínico, seis tutores o tutoras, cinco personas de apoyo también que estarán a cargo de la alimentación para cada uno de los adolescentes y que se brinda un aporte por cada uno de ellos. El abogado Fernando Ordóñez, quien estará al frente de este proyecto, explicó en qué consiste el mismo y cuáles son sus beneficios. La rehabilitación de los jóvenes constará y vamos a contar con servicios de banistería, mecánica básica, industrial, con el ánimo de que además, una vez de que los jóvenes terminen ya su terapia, salgan con un plan de vida para innovar y consolidar su futuro como entes útiles de la sociedad. Si bien es cierto, tenemos demasiados jóvenes que están con el inconveniente de la adicción de alcohol y drogas, y es por eso que ya han empezado inclusive a delinquir. La intención del centro es llegar a una rehabilitación total y en lo posterior tenerles la medida de protección para que ellos puedan continuar en su vida diaria sin ningún problema. Quiero agradecer de todo corazón y de manera especial a la señora alcaldesa por el aporte y el ánimo que puso a toda la gente involucrada en el proyecto para que salgan con esto adelante. Finalmente, Doris Duque, coordinadora distrital del MIES, hizo uso de la palabra para detallar la importancia de este proyecto, primero que se desarrolla en la provincia de Loja. Eso es lo que ahora queremos nosotros con este local, con esta casa de acogida residencial, apoyar a esas personas que están iniciando su vida, a que no caigan en ese problema, a que puedan rehabilitarse con la atención que van a recibir aquí. Para mí es un gusto muy grande que después de esa llamada podamos ver cristalizado este local, en donde se unen los esfuerzos de varias instituciones, especialmente con la iniciativa del GAD municipal. Enseguida nosotros como MIES acogimos la propuesta, acogimos la idea y aunamos los esfuerzos para poder hacer este trabajo. Y poder decirles que aquí van a encontrar a lo mejor esa familia que en el momento de desesperación les dejó y ustedes o los jóvenes que vayan a necesitar aquí la atención se refugiaron en cosas que no debían. Hoy les auguro lo mejor de los éxitos, espero que ahora vamos a atender a 20 jóvenes aquí. Estamos con 13, empezamos con 13, la acogida es para 20 y luego esperemos que esta acogida vaya disminuyendo, que ya no se necesiten casas de acogimiento residencial para adolescentes, sino que se necesiten más lugares para que puedan potenciar sus capacidades.